Buenas tardes Mati, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos, como siempre. Así es, nosotros también felices, sobre todo en esta semana que estamos de aniversario, la UNLAR está cumpliendo 49 años, y además te cuento Mati que estuvimos invitando a la gente a que nos cuente su experiencia con la UNLAR en todo este tiempo, desde uno u otro lugar, así que estás más que invitado a mandarnos tu vídeo por las redes sociales. Y además, si me permitiste, recomiendo, vos sabés que hay un libro que cuenta la historia de la gestión del gobernador Bill Messis en La Rioja, donde cuenta toda la historia de la creación de la Universidad Nacional de La Rioja, de aquel movimiento de hace 50 años, porque empezó un poquito antes, y de todo lo que implicó socialmente. Es muy interesante aquella historia para conocer cómo se gestó esa primera universidad provincial, originalmente. Así es, es larga la historia, con muchas idas, con muchas vueltas, pero la verdad es que es innegable la importancia que tiene el hecho de tener una universidad nacional aquí en La Rioja y que mucha gente pueda acceder a la educación pública y, bueno, y generar todos estos profesionales que hoy, más que nunca, son necesarios, ¿no? Tal cual, y una vez se pierde de la perspectiva de que tiene universidad a 20, a 30 cuadras, y hay otros lugares del país donde paría la universidad, tienen que hacer cientos de kilómetros o viajar, lo que le pasa en parte a los chicos del interior, ¿no?, al momento de venir a Capital. Por eso digo, a veces la ciudad capital de La Rioja tiene que valorar más todavía, me parece, la oferta académica que tiene con la UNLAR y también con las otras universidades. Así es. Bueno, Mati, dicho esto, ¿pasamos a lo que nos compete? Dale. Bueno, lo habíamos hablado semanas anteriores, el tema del presupuesto nacional y cómo impacta en el presupuesto provincial y la distribución que se hace de esto, ¿no? Tal cual, lo veníamos contando de que de cada 10 pesos que tiene la provincia, 9 los aporta la nación. Entonces, cuando se discute el presupuesto nacional, en este caso el 2021, es una discusión central para la provincia de La Rioja. ¿Qué es lo que está gestionando de la provincia? Centralmente dos cosas. Una, obras públicas, es decir, que estén garantizadas el año que viene las obras que la nación va a financiar en el territorio riojano, camino a Chile, camino a Chilecito, ampliación de alguna ruta, construcción de escuelas, todo lo que sea obra que esté garantizado entre el presupuesto 20 y 21. Y por otra parte, los famosos fondos extra. ¿Por dónde viene esta historia? En los 80, La Rioja cedió un punto de coparticipación, que hoy, para que nos demos una idea, Pachi, hoy es un peso valdría 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos son 5 meses de la plata que la nación le manda a la provincia. O sea, imaginate que La Rioja dejó de percibir el equivalente a 5 meses de plata que la nación manda. No, 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 es como un montón, digamos, más allá de la equivalencia, es casi la mitad del presupuesto. 5 de 12. 5 de 12 meses. Y si vos lo llevas a ponerle algunos presupuestos provinciales, ponele que fueron de 28.000 millones de pesos para todo el año, 15.000 millones es exactamente eso que vos decías. 5 de 12 o 15.000 de 28.000, casi la mitad o la mitad en algunos casos. Y después, está la cuestión de los fondos extra. Desde aquel momento, el gobierno de Alfonsín y luego, fundamentalmente, el gobierno de La Rúa lo puso en el presupuesto específicamente, se hace una transferencia que se llama fondo extra. Este año, los fondos extra son 7.100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pide la provincia? Que crezcan. Que se acerquen lo más que se pueda a esos 15.000 millones para tener un mayor impacto dentro del presupuesto nacional. Ahora, en un momento, de un buen momento económico, va la redundancia, a vos los fondos extra no te importan tanto porque la coparticipación, que es lo que te mandan por lo que recauda el Estado Nacional, va en crecimiento porque los impuestos van recaudando más porque hay mucho movimiento económico. En un momento malo económicamente, como el que se vive hoy en la Argentina y en el mundo, los fondos extra valen más que la coparticipación. ¿Por qué? Porque son un monto fijo. No dependen de cuánto pueda recaudar la nación. Por eso, para este 2021, sin certeza sobre si la economía va a andar bien o va a andar mal, casi toda la apuesta del gobierno provincial está puesta en esos fondos extra. Que en 2019 fueron 4.000 millones, que en 2020 fueron 7.100 y que ahora la discusión es cuántos serán en el 2021. Sí, y que proporcionalmente vienen más o menos al mismo nivel, ¿no? Digo, de porcentaje, porque si me decís que en el 2019 fueron 4.000. Y en el 2020, bueno, sí, capaz subió un poquito. No soy muy buena en matemáticas yo. Yo tampoco, no te das problema. Si lo comparás con la inflación, el aumento del 2019 al 2020 fue más o menos acertado. La duda es en cuánto va a caer la inflación en 2020 y a partir de ahí especular cuánto va a ser el monto en el 2021. Bueno, esperemos que se resuelva de la mejor forma. Igual ya empezaron las gestiones, ¿no? A nivel nacional, sí. Totalmente. Ya empezó lo que se llama vulgarmente lobby. Es decir, ir a sentarte con los otros diputados, aprovechar todo el trabajo que se armó entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por ese punto que le sacaron a la ciudad para dárselo a la provincia y tratar de gestionar que esos recursos lleguen. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema más local, si se quiere, y voy directo con la pregunta. Sin vuelta, sí. Sin vuelta, sin rodeo, Mati. ¿Por qué se pelea la provincia con el municipio? ¿Por qué no se quieren, sería? Algo así, ¿no? No es que se peleen, solo no se quieren. No se quieren, por ejemplo, no se quieren. O se miran con recelo. El municipio de la capital, desde hace varias gestiones, yo te diría que por lo menos cuatro o cinco, tiene un problema de financiamiento. La cantidad de dinero que tiene que gastar para pagar a sus empleados y para prestar los servicios es mucho menos que la cantidad de dinero que le ingresa. Esto ha tenido mil situaciones. El crecimiento de la planta de empleados municipales, la sanción de la ley de coparticipación que discrimina la capital, pero a lo largo del tiempo, por una razón o por otra, el conflicto no se resuelve. ¿Y entonces en qué instancia estamos? Hoy estamos en una instancia de conflicto directamente entre la gestión de la Intendenta, Brizuel Hidoria, y del gobernador Ricardo Quintela, porque la gestión de la Intendenta dice, los PEM nos piden aumento y no tenemos dinero para darles y no podemos prestar servicios. Hoy el municipio, esto lo confirmó el Vice Intendente Galván, completó cuatro meses sin hacer un bacheo. O sea, hace cuatro meses que en la capital no se tapa un bache. Según el municipio, porque la provincia no le transfiere recursos. Según la provincia, porque el municipio no lo sabe administrar. La realidad es que la pelea es económica, pero uno no puede dejar de pensar que la pelea tiene un costado político. Vos pensá que el año que viene hay elecciones, y el peronismo con el quintelismo a la cabeza, y el radicalismo con el sector del Intendente Abrizuel Hidoria a la cabeza, son dos sectores que se van a confrontar. Entonces, la disputa económica tiene un costado de disputa política. Bueno, ¿qué decirte, Mati? La verdad que da mucha impotencia ver cómo la dirigencia política no se pone de acuerdo y termina, digamos, siendo el pueblo quien queda en una situación, digamos, hasta te diría, es fuerte la palabra, pero queda como rehén de ese conflicto, porque quien espera en las consecuencias termina siendo el pueblo, ¿o no? Yo pensaba usar la misma palabra que vos. Para mí también la palabra es rehén. Y no solo los empleados municipales, que recuerden que La Rioja tiene los peores sueldos del país, y los municipales tienen los peores sueldos de los estatales. O sea, los municipales tienen los peores sueldos de los peores. Y a nivel vecino, a nivel vecino, o vecino o vecine, te encontrás con una realidad de que no te bachean. Decir que una capital de provincia hace cuatro meses no bachea, digo, como dato, después discutamos las responsabilidades, que es muy interesante también, marca un poco la gravedad del problema. Y creo que acá hay que empezar a discutir a largo plazo la cuestión de las responsabilidades, porque vos fíjate que cuando hacemos el repaso de las responsabilidades que cada uno tiene, lo que empezás a discutir es, a ver, ¿esto es un problema de administración? ¿Esto es un problema de recursos? ¿Qué culpa tiene cómo administras en esta etapa estos fondos? Bueno, me parece que son muchos elementos para marcar y para tomar en cuenta en una pelea que es por fondos y por política. Bueno, como siempre digo, vamos a seguir de cerca estos temas porque son importantes, la verdad que nos afectan directamente siempre. Así que bueno, Mati, igual antes de despedirte, quiero que me cuentes qué vemos este jueves en el Facebook Live de Unlar TV. Bueno, este jueves vamos a estar charlando con Gabriela Pedrali. Así que nos vamos a encontrar a las 10 de la noche. Los esperamos mañana a la noche. La ministra de Estado. Espere que ahí la... Hay capaz le podés preguntar varias cosas desde la gestión provincial. Un enfoque un poco más humano. Vamos a tratar de contar un poco más la dirigente, obviamente la dirigente política, pero también la dirigente social, la persona, qué le pasa a una persona que tiene que ocupar esos lugares. De todo eso vamos a estar charlando mañana, a 10 de la noche, en la plataforma Unlar TV con Gabriela Pedrali. Muy bien, ahí vamos a estar prendidos a Quiero Hablar con Vos porque es verdad lo que decís Mati. Siempre esas entrevistas tienen como una arista más, mucho más personal, ¿no? Con el entrevistado o la entrevistada en este caso. Seguro, y lo político no lo podemos evitar, pero no será el eje. Bien, bueno, me interesa igual escuchar eso, ¿eh? Bueno, Mati, te despido. Hasta la próxima semana. Pachi, un gusto. Nos reencontramos el próximo miércoles. El gusto es mío. Nos vemos la próxima. Adiós.